Lingotes especiales presenta un aspecto técnico seminal del 90% del mercado, es decir, ha rebotado con fuerza de los mínimos de marzo y se nos ha frenado al TIC en la importante zona de resistencia de los 11,35 que es donde tenemos el último gran hueco bajista semanal, hueco que se ha rellenado en su totalidad pero que en ningún caso se ha cerrado. Con todo lo realmente importante, en mi opinión, es el impecable canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde mediados de 2017 y lo normal con sus correcciones contra tendencia es que este ponga rumbo hacia la parte alta del canal por definición resistencia y en este momento pasar por el entorno de los 13,50 a 13,55 euros.